Febrero de 1822. Boayer y un grupo de dominicanos quieren hacernos creer que todos somos haitianos. Unifica la isla y nos invade por 22 años. Marzo de 1861. Santana y un grupo de dominicanos quieren hacernos creer que todos somos españoles y proclama la anexión a España. Mayo de 2019. El ministro de educación y un grupo de dominicanos quieren hacernos creer que somos Sodoma y Gomorra y publican la orden departamental 33-2019 imponiéndonos la ideología de género en el sistema educativo dominicano. A Boayer, los verdaderos dominicanos, los trinitarios, le demostramos que no somos haitianos y logramos nuestra independencia nacional. A Santana, los verdaderos dominicanos, le demostramos que aunque tenemos sangre española, no somos españoles y logramos la restauración. Al ministro de educación, los verdaderos dominicanos, los cristianos católicos y evangélicos, le demostraremos que no somos Sodoma y Gomorra. La ideología de género no será impuesta a nuestros hijos por la injerencia de unas potencias extranjeras y unos cuantos dominicanos entreguistas. Ya hubo intentos antes de anexarnos a otras potencias basados en ideas equivocadas y no pudieron. Como dice nuestro glorioso himno nacional, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Y mientras la bandera dominicana tenga una cruz en su centro y un escudo que tenga la Biblia abierta en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 32, los dominicanos siempre conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Enfrentaremos este nuevo intento de destruir la nación dominicana con todas nuestras fuerzas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el nombre de Cristo. Dios, patria y libertad. Con mis hijos no te metas.